Bueno, y el presidente de la República, Nayib Bukele, se refirió a supuestos casos de corrupción cometidos durante la administración del FMLN, ya hablábamos de esto en los titulares. Entre estos, desvíos de fondos de cooperación a la partida secreta y sobre el proyecto de la presa hidroeléctrica El Chaparral, que era otro tema que tratábamos también ayer. Tenemos más en el siguiente informe. La verdad es que a mí lo que me harían ganas de poner unos buenos trozos de dinamite, y demoler ese monumento a la corrupción. Finalizar la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral triplica el costo inicial que tendría el proyecto, según las últimas denuncias hechas por el presidente de la CEL, Daniel Álvarez, pasando de 207 millones de dólares a 759 millones. El mandatario Nayib Bukele asegura que este solo es uno de los casos de corrupción que han encontrado durante la administración del FMLN. El gobierno del expresidente Funes se ajustó a entregarle más de ciento y pico de millones de dólares a esta empresa. Luego, por investigaciones de la Fiscalía General de la República, se ha determinado que el dinero de esta empresa fue para la subfilial en Colombia, quien luego transfirió dinero a una empresa panameña, quien luego transfirió dinero a un spa. Ahora, lo que hemos encontrado de la corrupción de los gobiernos anteriores es únicamente la punta del iceberg, porque cada día que pasa nos encontramos con otros cientos de millones de dólares. Es increíble. Solo pensar que de partida secreta, Mauricio II, costaba de 6 millones de dólares mensuales. El mandatario hizo énfasis, además, en el supuesto desvío de 82 millones de dólares provenientes de la cooperación internacional hacia la partida secreta durante la administración del expresidente Mauricio Funes. La Unión Europea bloqueó los fondos a El Salvador, ayuda que el país dejó de percibir ante las anomalías detectadas. Dinero que venía para programas para la mujer, dinero que venía para apoyos para comunidades solidarias, es decir, para las transferencias de fondos que se les da a las comunidades más grandes del país, dinero que venía para apoyos a Ciudad Mujer. Ahora, el nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele se ha comprometido a transparentar el manejo de los fondos. La Unión Europea dijo, nosotros necesitamos, vamos a dar la oportunidad al nuevo gobierno, ya que ustedes no tienen la culpa, los de Falcos, que dice el gobierno anterior, pero necesitamos que cambie el sistema de El Salvador. Nosotros nos comprometimos a transparentar los fondos, además, en un compromiso con la población, eliminar la partida secreta o partida de gasto reservado, como les quisieron para cambiar el nombre. En los próximos días podrían salir a la luz más casos de corrupción con la instalación de las ICIES. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.